Estas largas filas que se generaron el 7 de junio anterior durante la vacunación masiva del personal del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón es lo que se quiere evitar. Ese día muchos funcionarios prácticamente amanecieron frente al Salón Comunal de Palmares en Daniel Flores. En esa ocasión se aplicaron unas 1.400 vacunas de la primera dosis contra COVID-19. La segunda dosis será este 30 de agosto, por lo que se está realizando una agenda de atención para que sean atendidos en diferentes puntos y evitar esas aglomeraciones. En el caso del personal de los circuitos educativos 1, 2, 3 y 4, se tendrán que hacer presente a la elección regional de educación en Barrio Las Américas, mientras que los funcionarios de los circuitos 6, 7, 8 y 9 en el Salón Comunal de Palmares de Daniel Flores, en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Con respecto al proceso de vacunación, recordemos que eso es un proceso meramente de la Caja del Seguro Social, nosotros les colaboramos. El 7 de junio, creo que fue, se nos dio la oportunidad de que se vacunaran aproximadamente como 1.470 personas del Ministerio de Educación Pública. Y esta vez con un poquito más de tiempo, entonces estamos coordinando con la Caja para hacerlo en dos sectores. Esas personas que se vacunaron y que tienen cita ya preestablecida en el carnet para el 30, van a estar igual en Palmares, en donde se vacunaron la primera vez, y otra parte va a estar acá. Entonces, con la Caja acordamos hacer una división de circuitos. Mientras que en los casos de los funcionarios de los circuitos 3 y 5, serán distribuidos ya sea para la regional o bien a Palmares, según donde se ubique el centro educativo, lo cual será informado por el supervisor correspondiente a cada institución. En el caso del circuito 3, el supervisor va a informar cuáles instituciones van a ir a Palmares y cuáles acá por efectos de distancia, y cuáles circuitos 5, porque tenemos escuelas acá en el cerro y otras que están al otro lado de Palmares. Entonces, esos dos circuitos, los supervisores van a decir cuáles instituciones tienen que ir a Palmares y cuáles instituciones vienen aquí a la Dirección Regional a vacunarse. Pero eso está para el 30 de agosto, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Entonces, el llamado a todos los funcionarios que vengan ese día preparados, obviamente, con hidratados, por si tienen que hacer un ratito de fila, pero aquí ya la Caja tiene perfectamente organizado ese tema. De esta manera, se espera un mayor orden y evitar largas filas durante la aplicación de la segunda dosis contra COVID-19.